Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Muere joven que se aplicó silicona para levantar los glúteos. Una mujer de 34 años, nutricionista y profesora de educación física, murió luego de aplicarse una inyección de silicona para levantar sus glúteos. El procedimiento lo realizó en un salón de belleza no autorizado para la práctica estética y, producto de una mala praxis, perdió la vida. Patricia Rodríguez Dos Santos, de 34 años, falleció horas después de la aplicación de la silicona industrial en su cola en un comercio de Río de Janeiro, Brasil. El procedimiento lo realizó el martes 20 de octubre. Luego de la práctica, la mujer se retiró del lugar con mareos y vómitos. Y llegó a su casa en un muy mal estado de salud. De allí fue trasladada a una clínica local, donde falleció a las pocas horas. Patricia fue enterrada en el municipio de Nitero y el 22 de octubre. Los familiares presentes en el funeral dijeron a los medios locales que ella no les había informado del plan para someterse al procedimiento. La policía dijo a los medios locales que sospechan que la mujer murió a causa de un coágulo de sangre y se está realizando una autopsia. Patricia supuestamente compró la silicona industrial ella misma. La policía civil de Brasil pudo identificar al sospechoso de realizar el procedimiento estético en el comercio a través de la tarjeta de crédito utilizada por la mujer para pagar el servicio. Según el oficial de investigación, Alan Duarte, el hombre, que no tiene licencia o permiso para operar la clínica, admitió haber realizado la intervención estética. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios.